Es quizás la obra más ambiciosa que ha puesto en marcha el gobierno de Rafael Correa y al mismo tiempo una apuesta cuyos resultados apenas serán visibles dentro de algunas décadas. A pesar del escepticismo de ciertos sectores, finalmente la ciudad del conocimiento en Inbabura empezó a funcionar en su etapa inicial. Actualmente, profesores, alumnos, arquitectos y albañiles conviven en un lugar un tanto aislado que se ha convertido en un entorno ideal para estudiar. A continuación les presentamos una nota de Tomás Chufardi sobre Yachay, cómo funciona, en qué se convertirá y cómo pretende cambiar la historia del Ecuador. Miren bien estos rostros. Ella inventará una nueva forma de obtener energía. Él será el responsable de que ya no explotemos petróleo. Y ella creará el Super Chocho, un alimento que nutrirá a los niños de nuestros páramos. ¿Será posible? ¿Serán ellos quienes hagan despegar al Ecuador a una nueva era tecnológica en la que ya no dependamos de extraer recursos primarios? Ellos vinieron aquí con esa esperanza. Sus profesores han empezado un largo camino para lograrlo. Y los responsables de Yachay están convencidos que esta será la nueva generación de profesionales ecuatorianos que cambiarán el destino de nuestro país. En este momento nosotros no tenemos opciones dentro de la economía ecuatoriana. O dependemos del petróleo, de los productos primarios exportadores y de una economía basada en que los productos que consumimos son importados principalmente o damos un salto cualitativo como sociedad y apostamos a lo que nosotros queremos apostar. Y en este caso la apuesta que nosotros estamos haciendo como Ecuador es apostar a que la economía genere riqueza a partir del sector terciario llamado conocimiento, creatividad e innovación. Conocimiento es lo que este gobierno quiere producir e incluso exportar. Y para eso ha llevado a cabo varias reformas en materia de educación superior. Desde la gratuidad, pasando por una inédita oferta de becas en el exterior hasta el cierre de universidades que no cumplían con un estándar mínimo de calidad académica. Pero ahora nos concentraremos en la apuesta de Yachay, un proyecto ambicioso que empieza como una universidad, pero que pretende convertirse en una gran ciudad. Yachay en sí mismo es una ciudad, es una sede, es una zona económica de desarrollo especial que tiene todas las ventajas que esto implica en términos de incentivos económicos y tributarios. Pero a su vez, ahí está una universidad experimental del más alto nivel. Esta ciudad se fundó aquí, en el Cantón Urcuquí de la provincia de Imbabura. Patios de estilo español, capillas y largos corredores. Una arquitectura colonial para un centro de estudio de ciencia y tecnología moderna. No se equivocaron los arquitectos. El campus de Yachay era una antigua hacienda que data del siglo XVII y que perteneció a la familia Flores. Y en el balcón de este chalet, que ahora acoge a visitas protocolarias, se asomó nuestro primer presidente para apreciar los campos, que desde ese entonces ya producían caña de azúcar. Mientras que los viejos establos, donde dormían caballos y burros, ahora están renovados y acogen a brillantes alumnos un tanto trasnochados. Ya se siente el ambiente de campus en Yachay, aunque todavía falta llenar el vacío de los blancos muros. Pero por aquí y por allá los estudiantes deambulan, se toman un respiro y piensan en la próxima tarea. Son 180 de los mejores graduados de bachillerato del país que en este momento reciben clases de nivelación para poder estar al nivel de exigencia que tendrán las carreras en esta universidad. Bueno, el primer mes ha sido un poco complicado todo, porque ha sido medio intenso con las clases de inglés y todo eso, pero bueno, nos estamos acostumbrando a todo. ¿Está fuerte el nivel? Sí, es muy fuerte. Están sufriendo los embates tal vez de ser calificados por profesores que lo están llevando a niveles internacionales de calificación y eso cuesta. Cristian es uno de los 37 profesores que están dando clases en Yachay. Es químico y su currículum es demasiado extenso para resumirlo en un reportaje de TV. Lo cierto es que ha transitado por varias de las mejores instituciones de educación superior del mundo. ¿Cómo lo convencieron para venir a vivir a Urcuquí? Este tipo de historias, de proyectos que nacen en universidades tan potentes como la que se está tratando de hacer aquí en Yachay, pero lo ven en libros, en historia. Entonces esta era la oportunidad de ser parte de la historia de algo que se ve que va a ser grande. Y se ve porque uno se da cuenta de que esta es una búsqueda de algo distinto, no una universidad de tiza y pizarrón. Antonio Acosta viene de Venezuela, es matemático y también está motivado. Hasta donde yo sé es algo único. Por lo menos aquí en nuestra área, aquí en Latinoamérica. Entonces básicamente eso fue lo que me atrajo. Pero quizás el más férreo defensor de esta aventura académica es José Euclides Andrade Loor, PHD, ingeniero, director del Instituto de Geomecánica del Instituto de Tecnología en California, consultor para las misiones a Marte para la NASA y 100% chonero. Conseguir una entrevista con él es un lujo, ya que reparte su tiempo entre Pasadena, California, y Urcuki, Imbabura, como miembro de la comisión gestora de Yachay. Lo abordamos en su oficina en Quito para que nos diga cuáles son sus planes con este nuevo centro de estudio ecuatoriano. Es más allá de una universidad. Es realmente un experimento en el que la universidad se conjuga con el emprendimiento y la innovación. José, ¿puede una universidad cambiar no solo la matriz productiva del Ecuador? ¿Puede cambiar al país una universidad? Si nosotros como Yachay, como experimento, logramos tener un impacto porcentual en producción petrolera, en desarrollar nuevas tecnologías que nos permitan a nosotros extraer nuestros recursos de una manera sostenible, de una manera responsable con el medio ambiente, habremos cumplido una misión importantísima con Yachay. Y eso es lo que nos va a hacer relevante. De vuelta en Urcuquí conocemos a Andrés. Él nos da un pequeño tour por su casa en la que se han reunido amigos y compañeros. En realidad no les falta nada. Tienen incluso cocina de inducción, lo que les obligó a comprar ollas de acero inoxidable. Ya cometimos el error de comprar una y no nos cogió. Comparte la habitación con dos compañeros. Tiene un escritorio y una cómoda cama que al parecer no le da mucho uso. ¿Te imaginabas que iba a ser así de exigente? O sea, un poco, pero no tanto. Yo me imaginaba que sí, yo decía, va, va a pasar una mala noche o un poquito, pero no, o sea, no estoy durmiendo. Afuera otros estudian, se ayudan y ponen en evidencia sus potentes aptitudes. Esto va subiendo gradualmente. Y aparte ahorita estamos en exámenes, por ejemplo, son difíciles los exámenes. Sí hay que estudiar. Uno se va dando cuenta de cómo es la universidad. Por las carreras. Todas me parecían nuevas. No era arquitecto, abocado, doctor. No, todas eran nuevas. Nanotecnólogo, TICS, bioenergías renovables, todo eso. Petroquímica, todo eso me parecía. Eso fue lo que me llamó la atención de Yachay. Por eso vine acá. Al otro lado del campus vemos a Fernando Albericio, otra de las mentes brillantes de Yachay. Él es el flamante rector y está recorriendo las instalaciones del antiguo ingenio San José, donde va a funcionar la biblioteca. Mientras los alumnos estudian, hay un ejército de trabajadores construyendo a toda máquina más edificios. Y justamente esa es una de las críticas al proyecto, que no está terminado y que no estará listo para funcionar este septiembre cuando empiecen las clases de pregrado. El rector no lo cree así. Tenemos acabado todo lo que necesitamos. Y en septiembre, en octubre, tendremos acabado aquello que se inicia en septiembre y octubre. Y dentro de cinco años, tendremos acabado lo que necesitamos dentro de cinco años. Pero, por ejemplo, la Universidad de Barcelona del 1400, del 1500, no está acabada. Se van haciendo. El optimismo de Fernando en cuanto a los plazos contrasta con el de José. No todo está perfecto. Hay cosas que nos quitan el sueño. Nos quita el sueño empezar clases en septiembre. ¿Por qué? Bueno, porque septiembre está a la vuelta de la esquina. Pero hay un reto importante, que es el reto de empezar clases en septiembre y atraer el talento humano necesario para poder hacer que Yachay sea una realidad. Robar y traer talento humano de excelencia aquí, a Yachay, es el gran reto que tiene la Universidad y la Comisión Estrada. Robar y traer más profesores, terminar los edificios a tiempo, tener a punto los laboratorios, son tareas difíciles con el tiempo en contra. Pero más difícil aún es y será tratar de convencer a una parte de la sociedad que es escéptica y que no cree en el proyecto. Yachay levantó vuelo, pero también ha levantado críticas, que es muy caro, que es muy grande, que no va a trascender al gobierno de Correa. La incertidumbre es real, ¿no? O sea, hay una pregunta en la cabeza de muchas personas de si Yachay podría sostenerse a futuro. Pero, para comenzar, la universidad y la ciencia es apolítica. El punto es realmente si es que como país hacemos un pacto nacional intergeneracional, ¿no? Para que esto sea política de Estado, que no venga otro gobierno y que diga, bueno, esto se frena. Sin duda, una apuesta audaz, que como veremos más adelante, tiene sus voces críticas. No se mueva, todavía tenemos más. Aquí en Visión 360. No me hace lógico que tengamos que desvestir un santo para vestir otro. Es decir, destruir una producción ya existente para generar algo que todavía no sabemos qué es. Más de mil millones de dólares se invertirán en Inbabura para construir desde cero una ciudad en la que se prevé interactuarán la academia, la investigación, la industria y el emprendimiento. Yachay es una obra sin precedentes que también tiene sus detractores. Entre ellos quienes cuestionan por qué se escogió una zona agrícola productiva para ubicar el proyecto y por qué se expropió un área tan amplia. Hablamos de 4.800 hectáreas donde se producía principalmente caña de azúcar, donde ahora en algunos casos se han implementado proyectos de investigación agropecuaria y en otros la tierra ha quedado abandonada. La geografía de Yachay es inspiradora. El clima es perfecto y el entorno ideal para el estudio. Me cuesta un poco pensar que en las próximas décadas estos campos andinos darán paso a una gran ciudad con industrias y miles de ocupantes. Quizás no sea tan impactante si lo hacen con un diseño que anteponga al ser humano y a la naturaleza por encima del concreto. A las afueras de uno de los edificios en construcción de Yachay hay una gran maqueta. Es un diseño muy preliminar, pero permite imaginar la magnitud de la ciudad del conocimiento. Además de la universidad, aquí se instalarán 11 institutos públicos de investigación. Habrá un área industrial, centros de transferencia tecnológica, incubadoras de empresas e industrias privadas. Es decir, todo un ecosistema que busca generar conocimiento y emprendimiento tecnológico. Héctor Rodríguez, gerente de la empresa pública Yachay, nos llevó a una loma donde podemos ver en 360 grados el entorno de Yachay. La universidad y los edificios en construcción son apenas un lunar en medio de los verdes prados. Conjugamos elementos objetivos, científicos, muy técnicos alrededor de la identificación del sitio con elementos también de decisión programática, política o de política pública más bien, que nos obligaron a tomar una decisión que yo creo que hasta el momento ha sido acertada. El terreno de Yachay ocupa 4.800 hectáreas, un área que fue expropiada a cerca de 180 propietarios y que se ocupaba casi en su totalidad para tareas agrícolas. Pocos entendieron por qué se escogieron tierras productivas para hacer este proyecto. No me hace lógica que tengamos que desvestir un santo para vestir otro. Es decir, destruir una producción ya existente para generar algo que todavía no sabemos qué es. Pérez considera que hay otras preguntas que no han sido contestadas. Nadie nos ha contestado por qué 4.800 hectáreas. ¿Es demasiado según usted? 4.800 hectáreas para los televidentes que nos pueden oír es prácticamente el valle de Machache al sur de Quito. Sabemos lo que implica esto en términos de la plusvalía que te genera la tierra. Si es que nosotros no hubiésemos hecho la compra de eso, inmediatamente lo que costó en tema de la compra de estas tierras, al menos si hubiese multiplicado por 5, por 10, dependiendo de eso, y hubiese sido más costoso en este caso para el Estado. La razón parece lógica, pero entonces no se entiende por qué en dos años estas tierras no han sido aprovechadas como sucedía antes de la expropiación. Para desarrollar un proyecto de la ciudad de conocimiento que va a tomar probablemente 20 o 30 años en desarrollar. Y lo que vemos como consecuencia es que dos años y medio después, las tierras que ya han sido expropiadas y que están en manos del Estado, lo que están es abandonadas. Recurrimos a algunas tierras expropiadas que ya están en poder del Estado y encontramos dos realidades. Por un lado, hay zonas donde crece la maleza y los cultivos están abandonados. Pero en otras partes, se está trabajando la tierra gracias a un convenio con el ingenio azucarero del norte. La directriz ha sido mantener las tierras productivas y generar trabajo, en ningún momento mantener tierra óseosa. Hemos llegado a un acuerdo muy importante que ya tiene algún tiempo de funcionamiento, que el ingenio y ANSEM aproveche la producción cañícola. El gerente afirma que hay más acuerdos en camino y contradice a los agricultores. Yo quisiera desmentir la afirmación que eran altamente productivas. Vámonos a las estadísticas de facturación del propio SREI y encontramos que la facturación era pobre. De todas maneras, la industria más grande de la provincia se vio afectada al dejar de percibir un 25% de la materia prima para la producción de azúcar. El 2011, cuando se notificaron las profesiones, el ingenio molía 311 mil toneladas de caña. Hoy estamos moliendo 255 mil toneladas a año. Esa brecha básicamente se genera por el tema de Yachay, digamos. Eso en cualquier industria, bajar un 20, 25% de su abastecimiento de materia prima, tiene repercusiones en su economía y en su resultado. Pero los directivos del ingenio ven a futuro y creen que Yachay será un vecino conveniente. El estar al lado de una ciudad de conocimiento de investigación, en la que el ingenio puede ser un socio interesante o recibir todos sus beneficios de investigación, esto puede ser en variedades de caña, en manejo, yo no sé, muchos proyectos industriales como biorefinerías, manejo de bagazo. Pero esas oportunidades no las teníamos antes. Otras críticas apuntan al costo del proyecto y cómo esto afectará a otras instituciones de educación superior. Calidad va directamente ligada con equidad, si queremos el desarrollo integral de un país. Usted no puede estar apostando a una sola entidad o a cuatro entidades la mayoría de los recursos educativos del país, por ejemplo. Y en este caso, no dedicar con equidad esos recursos, por ejemplo, para que se desarrolle la Escuela Politécnica Nacional, para que se desarrolle determinadas áreas de la Universidad Central o de la Escuela Politécnica del Litoral. La inversión que se está haciendo, se está haciendo por fuera de esta inversión que ya tienen fijo las universidades. Y una vez más, si es que recibe más, en este caso IACHI no va a servir solo para IACHI, sino va a servir para la construcción del sistema. IACHI es un proyecto sin precedentes en el Ecuador. Si se cumple el plan, si la academia logra transformar estas mentes en agentes de emprendedores, y si salen de aquí cambios relevantes, podría tener un potencial que por ahora es difícil de dimensionar. La potencia que nosotros vemos de esta universidad es tal de que sea una universidad de punta en investigación en América Latina. No va a ocurrir mañana, pero esperamos que en un futuro cercano, y todos aquí estamos contribuyendo para que eso ocurra así, y que el Ecuador se transforme en realidad en una potencia de investigación en América Latina. Las cartas están echadas, el cambio de modelo está planteado, a todos nos conviene que funcione, y por el bien del país, más vale que así sea. Si se ha perdido algo de Visión 360, lo invitamos a visitar nuestro micrositio www.ecoavisa.com.com. Slash Visión 360